40 a 0 Juego a un lado Santana 1 a 0 a su favor Primer set Al servicio del señor Marina Segundo servicio 0 a 15 15 iguales A 0 a 16 A 0 a 16 A 0 a 16 A 0 a 16 30-15 40-15 40-15 ¡Gracias! 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 30 iguales Segundo servicio Bueno amigos, pues ya lo ven Ahí les hemos estado dejando con imágenes del primer partido de la mañana De esta jornada de jueves El partido que ahí tienen ustedes los enfrentamientos Matías Marina Gonzalo Rubio contra Willy Laoz y Adai Santana Ya como en la primera parte del programa Les hemos anunciado el resultado 6-1, 6-3 a favor de Willy Laoz y Adai Santana Estamos viendo imágenes del partido Luego tendremos la entrevista con los ganadores Que abrieron la jornada de hoy jueves En el Príncipe Felipe Que es donde ya se han comenzado a disputar El cuadro masculino En este World Padel Tour Estrella Dan De la ciudad de Zaragoza Desde luego Zaragoza Bueno pues se ha unido A un montón de ciudades españolas También se celebra en Argentina También se celebra en Miami También se celebra en Monte Carlo Queremos decir que el World Padel Tour Ahora tiene un recorrido internacional Y Zaragoza pues ha vuelto a recuperar A recuperar pues ese Padel de la élite Y si bueno pues si la experiencia de este año Es positiva Que todo indica que sí a la vista Pues de la expectación que se está creando De la venta de entradas Y de lo que En fin de los resultados El balance que puede ser este impresionante torneo Yo creo que tendremos asegurado En Zaragoza El Padel Para próximos años Bueno luego Cuando acabe Todo esta vorágine Intentaremos hacerles una entrevista Con los organizadores Los emprendedores Que han traído Han hecho posible Que World Padel Tour Vuelve a Zaragoza Lo referimos a A Jesús Proaño Y a Ramón Malet Y bueno yo creo que Que toda la afición Verdaderamente agradece Agradece esto ¿No? Que podamos tener esta semana Magnífica Ahora hoy nos hemos centrado En el cuadro masculino Por las horas de edición De montaje De Lógicamente De la De los programas Y luego Les daremos cumplida cuenta De todos los resultados De la jornada Para que ustedes lo vean En la edición de la noche En ese programa especial A partir de las 11 Que ha puesto La 8 Zaragoza La única televisión Privada Y la única televisión local Que verdaderamente El único medio informativo Que está dando Una información exhaustiva Del World Padel Tour En Zaragoza Es cierto Que también Hay que decir Nuestros compañeros A Dragon Televisión Están dando Una información Del Padel Pero lógicamente Ni tienen La posibilidad De las horas Ni el tiempo Para dar toda esta Información exhaustiva Por la que La 8 Zaragoza Ha apostado Para llevarles A todos ustedes Queridos Amigos Y amigas Que sabemos Que la afición al Padel Es inmensa Y cada vez más En la ciudad De Zaragoza Pues uno de los Grandes acontecimientos Deportivos Que se van a producir En 2016 Aquí En la capital Del Europa Desde luego El partido Está siendo espectacular Recordamos Que este es el partido Que abrió La jornada De octavo de final En el Príncipe Felipe Donde ya se ha pasado Todo el cuadro Todo el cuadro Masculino Y el cuadro femenino En la misma tarde Del jueves Sigue en Padel Zaragoza Y les iremos informando A partir de mañana También De todo lo que Está pasando En el cuadro femenino Donde Todos los aragoneses Tenemos puestas Nuestras Esperanzas En La pareja Local Nuestra pareja Bueno Pareja internacional Donde las haya Las Gemelas Sánchez Alayeto Pareja internacional Decimos Donde las haya Que Que van a intentar Ser Profetas En su tierra Este partido La verdad es que No Hubo Una gran Disputa Yo creo La superioridad De la pareja Formada Por Adai Santana Y por Willy Lagos Fue Notable El otro partido De la mañana De la continuación De este Pues se lo Pondremos a continuación Después de la entrevista Con los ganadores De este encuentro Como decimos Disputó También por la mañana Otro partido Del que También vamos a dar Imágenes En este Programa especial De hoy Para ir acompañando La información Bueno pues Con imágenes De padel Que sea Lo que nos gusta A todos los A todos los Aficionados De verdad El siguiente partido Que fue a continuación De este Es el que Enfrentaba A otros clásicos Del World Padre Tour Como Agustín Gobertsilingo Que forma pareja En esta temporada Con Adrián Alemandy Adrián Alemandy Jugador habitual Del lado De la derecha De la pista Que jugó La pasada temporada Con Miguel Lamperti Pues decimos Que en esta Está con Agustín Gobertsilingo Que es otro De los grandes clásicos Del World Padre Tour Otro de los jugadores Siempre veteranos Y otro de los veteranos Siempre tenían Enfrente esta pareja Como es Fernando Poggi Fernando Poggi Que también Es otro de los Ilustres En el En el World Padre Tour Desde hace muchos años En este caso Fernando Poggi Formando pareja Con Álvaro Cepero Y al final Cayeron Por un doble 6-4 Fernando Poggi Y Álvaro Cepero Cayeron Decimos Frente a la pareja Que también Se ha clasificado Es la escuela Ha sido la segunda En clasificarse Para los cuartos De final La segunda De la jornada Frente a la pareja Como decimos Adrián Alemandy Agustín Godesil Pero eso Vendrá a continuación Decimos Después De estas imágenes Y de la entrevista Que haremos Con Willy La Goz Y Ada y Santana El Príncipe Felipe Lógicamente A estas horas De la mañana Pues no No podía tener Una gran presencia De gente Pues imagínense A las 9 y las 10 De la mañana En un día laborable Pues ya solo falta Que hubiera podido Estar lleno Pero la mitad Bueno Pues es El día laborable Y a estas horas Es imposible La imagen O la tarde Ya será otra Sin duda Y por supuesto Ya a partir de mañana Viernes Que empieza La parte ya El Spring Final Los cuartos de final Masculinos Para llegar al sábado Con las semifinales Y después La gran final A la hora De narrar Este programa Ya conocíamos Los dos primeros Cuartos finalistas La primera pareja Cuarto finalista Que es la que tenemos A la derecha Ahora mismo De sus imágenes Ada y Santana Willy Laoz La segunda Pareja Cuarto finalista La que jugó A continuación Adrián Alemandi Agustín Gómez Silingo Que vencieron Por un doble 6-4 A Fernando Poggi Y Álvaro Cepeda Bueno pues yo creo que World Padel Tour Ha sido En fin Una Una gran iniciativa Para poder En fin Para todos los Que todos los zaragozanos Podamos disfrutar De nuevo De esta competición Es algo que Indudablemente Bueno pues Pues hacía falta En Zaragoza Que quieren Que quieren que les diga Hacía falta Y bueno Hemos visto La evolución Del Padel Nosotros Como periodista Como medio de comunicación La hemos vivido Muy de cerca Porque la hemos Vivido desde hace ya años Desde el antiguo Canal 44 Ahora en la 8 En Zaragoza Pero ya entonces Fuimos pioneros Organizamos el primer Torneo de Padel Oficial En colaboración Con la Federación Aragonesa Entonces Que se disputó Aquí en Zaragoza El torneo De Canal 44 Hablamos del año 2001 Quiero decir Que ha llovido Y entonces Pues recuerdo Que se disputó En Estadio en Venecia Y las finales En el Real Zaragoza Club de Tenis En Estadio en Venecia Y en el Club de Tenis Había entonces Solamente pistas De muro Quiero decirles Que fíjense Que estamos hablando De lo que ahora parece La prehistoria Que han pasado ya años Pero bueno 15 años en concreto Pero quizás no tanto Porque luego a continuación Empezaron ya los Los clubes A hacer pistas De pistas De cristal Después A empezar a cubrir Las pistas Precisamente Ramón Valet En Padel Zaragoza Fue de los primeros Que puso unas pistas Cubiertas Que no eran Indoor Sino cubiertas Que se permitía Pues en días de lluvia Poder jugar No con la comodidad Que se pongan Las pistas Indoor Pero bueno Ya fue una iniciativa Importante Tener esas pistas Y luego Ya vinieron las pistas Indoor Pistas totalmente Cerradas Y ahora ya tienen Pues prácticamente Casi todos los clubes No solo los clubes De padel Sino muchos De los clubes Deportivos Que han tenido Que apostar Por el padel Pues a la fuerza Porque yo creo Que se quedan Sin socios O sea Que es así de claro E incluso Si es un club Como el club de tenis Pues ha tenido Que apostar De tal manera Que ahora Ha hecho un equipo Femenino Que es espectacular Su campeón de España En varias ocasiones Incluidas las gemelas Sánchez Zaragueto O sea Y en un club de tenis Bueno Se ha tenido que apostar Por el padel Porque ya solo con el tenis Y si lo hemos comentado antes A Willy Y a Day Santana Que aquí en Zaragoza Hace años Pues tuvimos la iniciativa De tener un torneo Equiparable A lo que es un 250 De tenis Donde Bueno pues es Impresionante el nivel Hablamos de lo que es Tenis impresionante el nivel Pero Que Que lógicamente No tuvo la asistencia De público Que están teniendo No tuvo la asistencia De público Que están teniendo Estas Bueno Les dejamos una entrevista Una pareja formada Por Willy Laoya Day Santana Enhorabuena Ya en cuartos de final Si la verdad Que bueno Es una ronda Que Que tenemos Y es el objetivo Que siempre que llegamos Un torneo Tratar de estar ahí Y luego a partir de ahí A ver o no Pues pelear Todo lo que se pueda Y bueno La verdad que muy contentos Después de dos partidos Bastante buenos La verdad Adai Cuartos de final Decides el objetivo Ahora Que rivales Crees que podes Tener a partir de ahora Que en esos Pueden tocar Y con cual preferís Enfrentaros En este cruce Hombre Me parece que vamos Por el lado de Vela y Lima Si puedo elegir Prefiero que le ganen Los otros Que juegan hoy Tenemos claro Que es la pareja Número uno Solo ha ganado pulso Es el peor Que te puede tocar En esta ronda Pero bueno Venimos jugando muy bien Y enfrente de ellos Donde vamos a medir Realmente el nivel Que tenemos Porque es el nivel Más alto que hay Ahora mismo En el Padel Mundial Y vamos a dar Lo mejor de nosotros Bueno Te has juntado Adai Con uno De los más veteranos Del circuito Del Padel Pero ha sido Todo Una leyenda Del Padel En España Además español Y bueno Creo que os compren Entráis muy bien ¿No? Si Nos llevamos muy bien Fuera de la pista Nos llevamos muy bien Y bueno Yo siempre lo digo Que jugar con Willy Cuando empecé En este deporte Hace 10 años Era mi ídolo O sea que imagínate Lo que es Después de 10 años Jugar con él Y sigue siendo un sueño Hecho realidad Día a día Y lo voy palpando Y lo voy disfrutando Oye Willy Tú que eres historia viva Del Padel en España Y que has conocido El Padel De sus inicios Hasta ahora Y ahí estás En cuarto de final Nada menos Del Padel Tour ¿Cómo ha sido La evolución Del Padel En estos años? Pues mira La verdad que hace unos años Venía aquí a Zaragoza A jugar ahí En el estadio En Casablanca Yo creo Que además Un partido Contra mi compañero Que casi Nos ganan Además En un campeonato de España Evidentemente Antes el Padel Se jugaba Pues como todos los deportes Empiezan en clubes Elitistas Y como todos los deportes Poco a poco Se van expandiendo Todas las clases sociales Es un poco Lo que ha pasado en España Ha habido un boom tremendo Y ahora El gran reto Yo creo que se está consiguiendo Es llenar estos estadios Y salir de los clubes Y la verdad que gracias A World Padel Tour Estrella Dan Y los sponsors Pues esto está siendo posible Con lo cual Bueno pues Estamos encantados No solo de crecimiento En España Sino a nivel internacional Y bueno Y ojalá El tenis Que siempre es nuestra mano mayor Y es el Digamos El que tiene Todos los reconocimientos A ver si el Padel Poco a poco Podemos llegar A una parte De lo que es ese circuito Que ojalá Porque para eso A uno si le da satisfacción De esa apuesta Que hizo al principio Un deporte Ver que va creciendo Y que va saliendo bien Con lo cual En ese sentido Muy contento Bueno a favor A favor del Padel Hay que decir Que aquí en Zaragoza Ha habido 200 torneos 250 de tenis Y no venía gente Y lo tuvieron que suspender Torneos 250 de tenis Ya sabemos De lo que estamos hablando Y no venía gente Y aquí O sea Llenar un Príncipe Felipe Y la gente que va a ver En esa partida De las rondas finales En el Príncipe Felipe A que ha habido Un partido Solamente la exhibición Exhibición equiparable A que pudiera venir Una exhibición De nada con Murray Por ejemplo O algo así Si no Como llenáis vosotros No llena el tenis Ya os lo digo Aquí Y a las pruebas Me remito Ya que aquí No hemos podido En Zaragoza Mantener un torneo De 250 Bueno yo creo que A ver El paddles es cierto Que es un deporte Muy espectacular de ver Hay muchas jugadas Muchas variantes Yo siempre digo Que los deportes En directo ganan mucho O sea en televisión Ya por suerte Se está viendo Y se está haciendo Una retransmitión De una grandísima calidad Pero bueno Si que es cierto Que hay muchas jugadas Fuera de la pista Mucho entre frente Avento de voleas Bolas bajo de las piernas Bueno que la gente Como además Lo practica Y le es cercano Pues bueno yo creo Que es un deporte Muy bonito de ver Con lo cual Buenos días A la afición de Zaragoza Y todos los lados Que nos están recibiendo Con los brazos abiertos Bueno para terminar Adai en Zaragoza Hacía muchos años Que no veía El padel de alto nivel Desde la época En que era Padel Pro Tour Con un emprendedor Que bueno Que lamentablemente Falleció muy joven Pero ahora Se ha vuelto a retomar Hemos vuelto a Zaragoza Y va a ser a partir de ahora Un escenario Dada la acogida Que se ha tenido Un escenario habitual En este circuito de padel Que ya ha salido de España Que va a Monte Carlo Que va a Miami Y bueno Va a ser un escenario fijo Esperamos Esperamos que sí Porque la verdad Que uno de los comentarios Que hemos hecho Nada más llegar aquí Ha sido el espectáculo Del montaje Este pabellón Es impresionante Creo que para los jugadores Es óptimo Para ejercer Y entonces Para nosotros Sería un placer Seguir viniendo Año tras año Muchísimas gracias Y enhorabuena Por esos cuartos Muchas gracias Entre las siguientes parejas Jueguen Jueguen 15-0 Bueno pues ya han visto Ustedes Ustedes la entrevista Con los que se clasificaron En primer lugar Por orden de juego Jugadoras A las 9 y media De la mañana Han empezado su partido Los que se clasificaron En primer lugar Para los cuartos De final De mañana Viernes En el pabellón Príncipe Felipe Hablamos De La categoría Masculina Hoy también En padel plaza Seguían Las chicas En categoría Femenina Y bueno Luego veremos La cita De ambas categorías Masculina y femenina En Príncipe Felipe A lo largo del fin de semana Como decimos El padel masculino Ya lleva desde ayer En el príncipe Felipe Y mañana Viernes Los cuartos De final Les decimos Que ya tenemos Las dos primeras parejas Clasificadas A la hora De De realizar Esta narración Para los cuartos Y luego al final De la jornada Para el programa especial De las once de la noche A partir de las once de la noche Ya les daremos Toda la composición De Y el orden de juego De mañana Para que todos los aficionados Sepan Que en el especial De las once de la noche Les vamos a dar Y les vamos a ofrecer Toda la Información Y todo lo que va a venir En la jornada de mañana Y todo lo que ha sucedido Lógicamente también En la jornada de hoy En ese resumen En ese resumen Que realizaremos Ahora les dejamos Con el segundo partido De la jornada Es el que Enfrentó Adrián Alemandi Que juega ahí a la derecha Y con este jugador También tan potente Un jugador clásico En el Padel mundial Agustín Domesilingo Que ha devuelto De revés Gloveando De revés Con esa bajada De pared Del compañero De Fernando Poggi Que se retira Bueno Al final Como decimos Victoria para La pareja formada Por Alemandi Silingo Por un doble 6-4 Que han sido La segunda Pareja de la jornada Que se ha clasificado Para cuartos De final Y les dejamos Viendo Imágenes De De este partido Hasta una próxima Conexión amigos Sigan con la 8 Faragoza El Padel El World Padel Tour En la capital De Leandro 30-0 40-0 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 Juego Gómez y Lingo Alemán, y un juego igual es Primera Sede. A servicios. 30-0. 30-15. 30 iguales. 30 iguales. Gracias. Gracias. En 15 años han ganado 5 segundos. 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 ¡Gracias! 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 Tranquilo, miro a un solo, un go a un solo. Atrás. Bien. Gracias.